Hola, soy Mauricio Palo de Agua y los quiero invitar este 19 de abril para que corramos todos en la carrera de los héroes. Son 10 kilómetros organizados por la Corporación Matamoros para que juntos, para que todos corramos por nuestros héroes, soldados y policías heridos en combate. Él nos salió corriendo, nosotros corramos por él.